En este bancal que les mostraba en el otro video, que es un bancal nuevo, y voy a probar, como les decía la otra vez, voy a probar a sembrar maíz. Hace mucho tiempo que no siembro maíz, porque en realidad el maíz lo que necesita es mucho espacio y sol. Acá del sol andamos como más o menos, y tengo este espacio nuevo. Voy a probar a ver qué sale. Pero ya que me decidí a sembrar maíz, vamos a hacer otra prueba que tampoco hice nunca, que es sembrar la milpa. La milpa es un tipo de siembra precolombina, donde se combinan tres cultivos, que es el maíz, la calabaza y los porotos o cualquier leguminosa que tengamos. ¿Por qué se combinan? Porque se ahorra espacio. En un solo lugar, en vez de tener tres bancales para tener los tres cultivos, combino los tres y los tres se favorecen, asociándose, se favorecen entre sí. La raíz del maíz, como es bien profunda, va a airear bastante el suelo, va a hacer que la tierra no se apelmase. Y además, al ir hacia arriba, va a servir para los porotos o las leguminosas, para que puedan trepar y les sirve de tutor. En vez de sembrar aparte los porotos con tutores, uso el maíz con los porotos. Y el maíz hace de tutor, justamente. Y además, el zapallo, la calabaza o cualquier otra curvitácea que ponga en el piso, hace también como un cubresuelo. Entonces, permite mantener mucho más de humedad y que el suelo esté más protegido, digamos, por sus mismas hojas. Y, a su vez, tiene un poquito de sombra, no tiene el sol directo, porque el maíz le hace como un techito. Así que las tres entre sí se favorecen, poniéndolas juntas. Bueno, y esto lo hacían desde hace siglos, así que vamos a ver si no funciona a nosotros. Obviamente que nosotros lo hacemos con las variaciones del caso, ¿no? Pero bueno, cada uno lo va adaptando a su lugar. Pero bueno, vamos a ver si en este lugar me funciona. Y acá tengo maíz, en realidad lo que habría que hacer es el maíz sembrarlo directamente. El maíz con siembra directa funciona. Pero yo acá tengo problemas de individuos que están por acá, como ser, o seres, como ser hormigas, caracoles, que apenas sale el brotecito muy tierno, lo comen. Y no lo puedo proteger desde antemano. Y además, miren, ahí está justo, ahí se fue. Tengo un sorsal que hizo el nido allá, recién acaba de entrar al nido. Un sorsal que tiene como la comida a disposición. Está dispuesto acá a mover todo para agarrar las lombrices del compost que tengo. Está el sorsal empollando el nido del alero. Entonces, acá tengo estos maíces que los voy a poner de a dos, también previendo que no me funcionen todos. Estos están, este es maíz blanco, que ya está más desarrollado. Y estos son distintos tipos de maíces que compré. Y vamos a ver cuál funciona. Entonces voy a ir poniendo en todo este bancal, día dos. Y primero los voy a plantar estos. Y cuando estén un poquito más creciditos, voy a plantar los porotos y las calabazas, porque esos tienen un crecimiento más rápido. Pero si no, van a crecer y no van a tener el sostén. Así que ahora me voy a dedicar a plantar esto y vamos a ver qué funciona. ¡Suscríbete al canal! Y acá estoy eligiendo los zapallos o las curvitáceas que voy a poner en nuestra milpa. Puede ser cualquiera, puede ser pepino, zapallo, melones. Yo acá tengo un zapallo, un anco. Y acá también otros zapallos. Creo que voy a poner estos dos. Pero podría ser cualquier otro tipo de curvitáceas. Está pasando justo un avión ahora, no me deja filmar. Pero me estoy apurando porque en cualquier momento se larga a llover. Y quiero filmarlo ahora porque así la lluvia también me riega lo que vayamos a sembrar. Como ven, allá esta semana sacamos el invernadero. Así que me traje la mesita, mi mesita, que también es reciclable. Saben que yo uso todo lo reciclable, lo reutilizo. Y esta es una tabla de planchar antigua que no sé cómo llegó a parar a mi casa. Y me la estoy usando de mesa, de almácigos. Porque ando corta de mesas. Así que bueno, nos vamos a llevar esto. Y nos apuramos porque en cualquier momento llueve. Vamos. Y aquí estamos con nuestro proyecto de la minfa. Miren cómo fueron creciendo los maíces. Algunos crecieron y otros no tanto. Todos estos sí, crecieron bastante. ¿Se acuerdan que planté los almácigos? Como les dejé al principio del video, como les mostré hace varios días. Bueno, y estos están muy lindos. ¿Ven que los tomates siguen saliendo en cualquier lugar donde ponga el compost? Y por acá, acá miren, me quedó el resto. Este me lo comieron. Entonces, ahí me quedó un espacio que no sembré nada. Y estos que están ahí más chiquititos, estos, como también no crecieron, no sé por qué, los planteo directamente con la semilla, no hice el almácigo. Por eso vienen más lentos, pero vienen bien. Así que en realidad me quedaron dos espacios como para poner las dos cucurbitáceas que voy a poner. Uno va a ser este y otro va a ser este. Y no voy a poner más, porque tampoco quiero que me invada todo. A lo mejor pongo alguno más por allá atrás y nada más. Y lo que sí voy a poner, los porotos, sí, que los tengo ya en remojo, voy a poner dos porotos a cada lado de cada una de las plantitas. Y los porotos los pongo directamente sin, no tengo almácigos, así que los voy a poner directamente en la semilla. Le doy tiempo a que crezca un poco más el maíz. Si no me funcionan, probaré con otros que tengo en almácigos, pero que todavía no han salido. Ahí se escuchan los truenos. Bueno, entonces ahora me voy a poner a hacer eso. Bueno, los porotos no es necesario hacer un pocito. Directamente meto el dedo así y los pongo en el pocito, ahí, y los cubro con la misma tierra. Ahora muestro otro. Hago un pocito acá y ahí adentro meto el poroto, ahí se ve, y lo cubro con la misma tierra. Y estoy poniendo dos porotos por montículo de maíz, sí, uno de un lado y otro del otro. Mientras, les quiero mostrar que no tuve tiempo a este bancal de ponerle mulch. Y miren cómo está esto. No es mulch, sino que esto es lo que cae de las casorinas que tengo acá arriba. Que sería un mulch también, pero es muy livianito y bastante ácido. Y ven que a lo que no... La primer capita, les quiero mostrar la importancia del mulch. La primer capita de tierra, ven que está muy dura. Y que era todo compost esto, ¿sí ven cómo queda? Tenemos que pase el camión. ¿Ven cómo la primer capa, al no tener el mulch, está todo en cascotitos? Si yo los aprieto, se rompen algunos. Esto es porque no tiene mulch. Si yo le hubiera puesto una buena capa de mulch a todo esto, esto estaría húmedo y sería mucho más fácil plantar. Bueno, esto es de los errores se aprende, ¿sí? O de la falta de tiempo, quizás, o los olvidos. Entonces, esto es lo primero que voy a hacer ahora, cuando termino de filmar el video, me voy a poner a juntar mulch. Mientras, sigo plantando todos los porotos. Ahora sí, acá van las calabazas. Ven que la tierra abajo está muy linda, pero la primer capa se me deterioró, por no haberle puesto mucho. Entonces, acá tengo unas calabazas. Miren el tenedor que tengo que usar, porque ya perdí tantos de la cocina, que ahora ya uso los descartables. Por lo menos, si los pierdo, no me quedo sin tenedores en la cocina. Entonces, voy a agarrar esta, que ya tiene la hojita verdadera, ¿ven? A ver si la podemos sacar con cuidado. No, se me va a romper. La voy a sacar así. Y vamos a ir planteando todas. Más fácil. Para no lastimar la raíz. Ahí está. Entonces, ahora sí. Más fácil. Ahí la ven. La cubrimos bien con tierra. Y, por supuesto, después la vamos a regar. Voy a poner una segunda. Miren los tomates que sacamos. Que me crecen en mi compost. Y ahora ponemos este segundo zapallito acá. Miren una lombriz que salió ahí. Lo vamos a poner acá adentro. Y vamos a poner un tercero ahí. Y nada más. Bueno, y acá en este rinconcito terminamos el video. Vamos a ver en unos días cómo va evolucionando. Esperemos que la lluvia que ya empezó a caer moje bien esto. Y después le voy a poner el mulch con toda la humedad. Y bueno, esperemos que funcione. Esto, si ustedes no tienen este lugar como para hacer una mini milpa, como estoy haciendo yo, pueden plantar las cosas por separados. Vamos a hacer otro video de plantar zapallos, calabazas, melones. Ya lo vamos a hacer. Ya empezó a llover. Así que, pero bueno, quería apurarme para hacer esto, dejarles esto acá. Déjenme en los comentarios de qué experiencias tienen. Si ustedes hicieron milpas o no. Y qué experiencias tienen con el sembrado de maíz. Yo hace muchos años que no siembro. Así que es como una de las primeras veces que lo voy a hacer. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.